¿Qué es la biblioteca de Corrientes? Ellos pueden ir a comprar libros y materiales para sus bibliotecas a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Entonces, creemos que es una manera de reconocer el trabajo, entendemos la importancia que tiene la biblioteca, porque en muchos casos se convierten en verdaderos centros culturales para sus barrios, para sus comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. En la era de la tecnología, ¿no? Fomenta la lectura. Y a pesar del avance de la tecnología, los libros siguen siendo importantes, la gente sigue consumiendo libros en papel, sigue siendo su atractivo y también el mundo editorial fue orientándose a hacer libros cada vez más atractivos.